Vaya, vaya. Primero funcionarios de petróleos mexicanos fueron señalados por participar en la estafa maestra y ahora la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda, reveló que de los 22 millones de reportes anuales relacionados con los posibles actos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, descubrió a 8.482 personas relacionadas con el delito de huachicol. Lo anterior fue descubierto por una acción conjunta y coordinada que realizaron Petróleos Mexicanos Pemex y el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Explicó que con este hallazgo se creó un listado de posibles empresas relacionadas con el huachicol y su comercialización. En Pemex, por ejemplo, se identificaron a 11 sujetos que desde 2016 y 2017 no adquirieron combustible de forma legal, por lo que están bloqueados y en proceso de denuncia. Además, subrayó que en las instituciones bancarias también se reportó un número importante de anomalías, aproximadamente 40.000 millones de pesos están relacionados con el posible lavado de dinero, del que se desprenden 10.000 millones que corresponden al robo de combustible. Por último, Santiago Nieto comunicó que actualmente se está elaborando un análisis geográfico con depósitos en efectivo, depósitos realizados por gasolineros fuera de la zona en donde proporcionan su servicio. Con información de Regeneración, Vanguardia y sin embargo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.